Si no, a mí me gusta... ¿Cuándo? Me acuerdo quién era, un compañero en la media, pero antes del colegio donde iba con vos, en esa otra wea fea, en el Jorge Indo. Yo me acuerdo que tenía un compañero, creo que lo hablé, que hablaba de que no le gustaban las minas Quiltro. Él decía que eran Quiltro, así como las minas morenas. Entonces él le decía Quiltro, pues bueno, el culiado como la trácula. Y él le decía Quiltro, no, que es muy Quiltrito. Y había minas así como bonitas y decía, no, que es muy Quiltrito, decía, porque le gustaban rubias, porro, y de paso. Ah, ya, ya, ya. El culiado era más feo que mi hoyo, weón, weón conchetumán. Me han salido weón más lindas del poto, weón, y ese weón así tenía como ese higiene. Yo conocía a un weón también de la misma característica, el culiado también. La misma weón, el weón así como, no, a él le gustaban las colorinas. Así nada, las colorinas. O sea, es que a todo el mundo le gustaban las colorinas. Una weón así, bien de Noruega, sí, pero bien colorina, ¿cachai? Bien sueca alguna weón así. Y él, un chico culiado negro con corte de pelo peruano. Un libro metido en la cabeza. Un libro, era bien, el retrato hablado de un asesino. Claro, una de esas weón que mostraron una foto como, aquí hay un retrato hablado. Claro, tenía un techo arriba de la cabeza. Hola, weón. Sí, pues, weón, no falta, weón. También las minas así como, esas que dicen así, no, yo no, así con cualquiera. Y le han creído eso, una guata no entera, charcha. Así como, no, lo que pasa es que, es como esto, es típico que tenéis como amigos culiados en Facebook que pelean solas, ¿ahí, cachaios? Sí, sí. Que ponen estados así como, yo sé que tú me andáis viendo el perfil y la weón así. Esa weón, sí. Y la weón es una weón entera fea. De hecho, los dos tenemos conocido en común que lo hace. Puta, puede ser porque no me meto a Facebook así como mucho. Sí, sí. Así que, embolasta. No, no, pero no de Facebook, tú lo conocís también nomás. Ah, ya, ok, ya, ok. Sí, hace esa weón, ¿cachaios? Y de repente pone weón. Y me carga esa gente, weón, porque va encima, cae el primer cristiano. Si esta weón también una planta carnívora. El primer cristiano cae y le pregunta qué le pasó. Y le pone, por inbox. Claro, o, y es el weón amable, porque el otro weón te pone, no, ahí nomás. Puta, puta. ¿Para qué ponés weón entonces? Claro, no, pero es que a la que le caiga, mándale un mensaje. Mándale un mensaje mejor, mierda. Estúpido, Julián. Vos tu mamá weona. Hijo de la down. Hijo del yo soy Sam. La otra vez me escribieron por uno de los videos, Julián, que hice que puse como un tuit o un pantallazo de Facebook que me escribió alguien así como, oye, te voy a pedir que bajes por favor ese video donde sale mi tuit, porque ese tuit mío está en Facebook y tú no tienes por qué compartirlo. Así como, y yo les borro los nombres a las weas, po. Bueno, salvo el último que me anduve pegando una cagadita ahí en unas transiciones, pero bueno. Pero por lo general las borro, porque me salió así como, no, tú no puedes. Es mi Facebook privado, así como, ah. Mi Facebook privado. La dura es tu computadora, así, ahí metido dentro. Su red propia. Gente que no entiende el internet, así como, yo subí una wea y está abierto para escrutinio, bueno, así del universo mismo. Lo publicaste. Por algo dicen así como, ten cuidado con lo que subí en internet. Claro, y te ofrece la alternativa para publicar y todo lo que. Bueno, no, no entienden. No entienden. Entonces tú le hiciste un instructivo ahí. No, ahora dejé ni en Vistro. Borrar, bloquear. Claro. Te bloqueaba por lógica. O sea, otro día. ¿Cómo osas dirigirme la palabra? Ah. ¿Qué te creí? ¿A dónde está en tú? ¿Y cómo lo vi yo, conchetumadres? ¿Y cómo lo vi yo entonces? ¿Cómo le hice pa' verlo? Imbécil. Ya me pa' verte. Sí, bo.